Demuestra, ahí está, el video se demuestra zorro. Nadie ha salido a desmentir quién ordenó que se bajaran esas cuentas públicas y es evidente que una acción de ese tipo es corrupción y yo exhortaría a que haya congruencia entre un discurso de no tolerar corrupción ni de amigos, ni de familiares, ni de compañeros, como lo ha dicho expresamente el presidente de la república y que eso se replique y sea efectivo no solo en el estado de Chihuahua sino en todo México. Yo lo quiero es ser muy claro que construir un país distinto, hablar de una cuarta transformación, reclama muchísima congruencia, reclama muchísima convicción, reclama un compromiso fuerte de dejar atrás vicios de, yo lo he dicho, los vicios más rancios del sistema político mexicano no pueden seguir operando si estamos pensando en construir un país en donde se hable de una cuarta transformación. Yo creo que el reto es gigante, compañeros.